Y yo que paso, estamos aquí Kymation Crane y vamos a traeros la King de Zed Proyecto, o Proyecto Zed, como lo queráis llamar. Y mirad que chula da, ahí con las hojas de Zed típicas, pero así con plan rojizo, que dan un toque muy especial. Y con el aspecto proyecto, ya sabéis, con efectos así futuristas y tecnológicos. Vamos a ver las animaciones, vale a 1.350, esta King. Bueno, no estoy seguro de si vale a 1.350, ahora creo que sí. Control 2. Embrace la shadow. O muere en la oscuridad. Control 3. Ahí está, con la copia. Y control 4. Bueno, habilidades por aquí, los ataques básicos. Ahí. Y a ver si salta. Ahí estamos. El de la pasiva. Ahí está, el de la pasiva. Bueno, ¿qué más hay por aquí? La Q. La Q, pues la Q es la Q. Con un efecto muy guapo, eso sí. Vamos a usar la E. Muy guapo también el efecto. Vamos a usar ahora la W con la Q y con la E. A ver si vienen más bichos. Venga, bichitos, bichitos. Bueno, esto tiene un lag increíble, ¿eh? Pues lo usamos. Y la E. También. Como veis, la copia es rojiza. Y está bastante guapa también. Por último, la ultimate. Vamos a usarla, venga. Ahí está. Y la marca que aparece bastante llamativa, ¿eh? Bueno, pues vamos a usar otra vez la ultimate. De una forma más limpia. Y ahí veis como está ya. Pues vamos a ver como muero. A ver que animación tengo. Ahí, un poquito. Pues nada, me voy por un boquete como el skin original. Ahí está el respawn. Nos queda el vaqueo. Vaqueito, vaqueito. Bueno, 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 bueno. Y se queda en una posturita. El complejo de Power Ranger, súper extendido. Y por último, la Botajon One. Que corre con el estilo así, un poco ninja. Que eso ya lo tenía también, la skin original. En fin, pues comentadme qué os parece esta skin. Me parece que está bastante guapa. Pero yo me quedo con la original. Porque, bueno, me gusta más. Me gusta más el estilo ninja que tiene. Y no me convence este estilo de ninja que han decidido coger para hacer. Pero bueno, eso. Life favorito y tal, ayuda un montón. Cualquier cosa. Arroba, aquí me he hecho Ancrane. Y nos vemos.